¿Qué pasa, Game Maníacos? Yo soy Karla, yo soy Manuel, y esto es... ¡Abran un Game! Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Así que pues nada, como veis, hoy por aquí vamos a seguir con la historia de Super Mario Maker 2... Sí, sí, sí. Sigue, espérate un momento, Ano. Yo no sé si todavía he hecho mi palo. No sé si, pero... Va que se ve la partida como va, porque el otro día jugué con papá, y tú no sabes por dónde vamos. Tenemos los cimientos hechos, ¿vale? Y tenemos dos tareas nuevas. ¡Oh, qué guay! Gracias, Tau. Tengo alguna que otra tarea nueva para ti, Mario, pero antes... Aquí va un segundo consejo, exclusivo de Tau Supervisor. Más abrazos, por favor. Voy a hablar con la capa Tau. Cada vez que se completa alguna obra, seguro que se le ocurra alguna nueva faena. Ahora, a continuar con el trabajo. ¿Quieres ver las novedades en la lista de las tareas? A ver... Hacemos este. A ver, ¿qué tal? ¿Quieres empezarlo tú? Sí. Ve con cuidado. Ok, ok. Tendremos cuidado. Vale, va a empezar Manuel. ¡Embajo el sol es el desierto! Oh, no, este va a ser desértico, no me gusta. Eso, o sea, eso en el Mario, no sé por qué. ¡Hola, sol! ¡Hola, qué bonito es ese sol! ¿Es bonito? Es buenísimo, muy gracioso. Pero no, bonito. Pero sí, no parece amigable. Ya, no lo es tanto. Cogen las moneditas que puedas, ¿eh? ¡Ay, eso! Ola, sol. Eso no. Cuidado. ¿Ola? ¡Eh! ¡Eh, no huele, no! ¡Bueno! ¡Ay, Dios, qué guay! Vale, vale, esto está chupado. Creo que no te va a llegar el turno, hermana. La verdad, no, esto es bastante... ¡Ostras! ¡Ostras, tío! Esa monedita vale por 10. ¡Eh, eh, eh, oiga! Cuidado, cuidado. ¡Eh, coge eso! ¿Vale bien? Coge las moneditas. Cuidado, no salte de... Yo paso, yo paso eso. Yo paso nada. ¡Qué ratón! Eso era fácil en realidad, pero bueno. Eso te voy a decir. Ya está. Ahí. Ahí de free por toda la cara, chicos. Ahí de free. Vale, me toca a mí ahora el siguiente nivel. ¡Seguro, no! Este nivel era facilón, ¿eh? Vamos a ir poniendo que haga calor, a ver si se puede. ¡Esta es la situación actual! Al oeste, planta baja... Oeste, oeste. ¿Qué te gusta más? Oeste, oeste. El oeste, el nombre. Ya has dicho oeste. ¡Sí! ¡Vamos! No lo pillas, no lo pillas el chinchón. Oeste, oeste. De verdad. Bueno, se van a poner a trabajar el top verde. Al oeste, planta baja. Malvada. Han empezado los trabajos... Eso no tiene que leer. Han empezado los trabajos de la planta nueva. O sea, la planta baja. De al al oeste. El top verde se encarga. Su completa... Su completa tarea sin parar. ¿Qué es lo tuyo? De construir ya nos ocupamos nosotros. ¡Oh! Tengo tres tareas nuevas. ¿Y yo? Que no se hable de tareas, chico. Tengo alguna que otra tarea nueva para ti, Mario. Vale, es lo mismo de antes. Ah, no, nos hagan consejo nuevo. Es que ahora continuar con el trabajo. ¿Quieres ver las novedades en la lista de las tareas? Ah, miráis que estos son... Aquí hay más tareas, vale. Eso es lo que ha dicho, ya está. Difficultad 2. A ver. Dale duro, figura. ¡Figura! Hace gracia cuando dice, figura. ¡Oh! El antiguo, el de... El de... Ah, me encanta. Este gráfico me encanta. Este gráfico me encanta. Dale, es muy coge. Me da a mí que una de esas dos puertas se va a llevar a la muerte. ¿A cuál elijo? Esa. ¿Tú crees? Sí. Yo creo. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Este me va a llevar. ¡Vamos! Te ha ayudado, ¿no? Tiene que haber ahí un bloque secreto, creo yo. Que te puede dar el... A Yoshi o algo así. Para que Yoshi se coma ese. Por el otro lado. Me da a mí que no, ¿eh? ¿Eh? No sé. Y ese te voy a llevar ahí abajo. Me he despistado, ¿vale? Y ha resbalado un poquito el sol. Que has encantado de ida y vuelta. De ida y vuelta. Se coge todas esas cosas. Que es dinero, ¿sabes? Y es lo que más nos hace falta ahora. A ver. A lo mejor la otra puerta sí que nos lleva a otro lado. Sí. Que no sea ese. Esperemos, sí, mira. Vale. Ay, qué bueno, parecen mandarinas, tío. A mí me parecen bichos feos. Me recuerda mandarinas, tío. ¿Ves? Aquí tenemos a Yoshi. Entonces ahora Yoshi... Puede pasar por ahí y coger la moneda de esa que había antes también. ¿Y Yoshi puede comer los fantasmas? No, son fantasmas. ¡Ayuda! Ya, pero leenlo. ¡Ah! Tío, ¿no? Vale, yo estoy en el fantasmico, tío. Mira para atrás. Vale, ya está, gracias. Claro, loco. Ahora puedes pasar por el otro lado. Amigo. Ahora hago así. Pero no lo tiras al más allá, lo tiras al ahí. ¡Ah! ¡Yoshi! Ese te va a hacer falta seguro ahora. Vale, no. Esperemos que no. ¡Oh, checkpoint! ¡Checkpoint! Ya, ya, ya. Ah. ¡Ah! ¡Ah, amiga! Vale. Esperemos que te den otro Yoshi, tío. Vale, ahí va. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Aquí no se puede. ¡Ah, era por el otro lado, tío! Vale, corre. Ah, mira, pues vete por el otro lado. Claro. No, sí. ¿Se puede? Sí, sí. Manuel, Manuel, ¿qué puede ir? Yo ya no, pero es que... No, porque ahora... Aquí tengo otro equipo. Hago así. Y ahora sí puedo pasar por aquí. Ah. Antes no podía. Ah. Claro, tengo que pasar esa puerta. Esto ahora tengo la ropa. Vale, aquí tenemos otro post. Otro point, 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 point. Otro check, point. Ah, no, un point. No, tío, no. Esto es un laberinto, ¿eh? Espera, a lo mejor aquí, por aquí hay otro post. Vale. ¿Cómo que no? Dale para atrás. Vale. Vale, amigo, vale, vale. Pero ya no tienes ese. Así que tira por esa puerta. Tira por esa puerta. Hostia. ¿Y yo? Este... Mario resbala, ¿eh? Ah, yo la otra vez estaba jugando niveles así que había hecho la gente, ¿no? Y vi un nivel de la de guapo que tenías que meterte todo el rato en diferentes tuberías porque en diferentes tuberías pues unos eran monedas y otros eran... A ver. Este, ¿no? Pero eso te va a llevar... Ostras, seguramente era esa puerta, tío. A ver, métete ahí. A lo mejor eso te lleva... Otro lado. Al baile. ¡Ah! Bueno, metete. No, porque eso no estaba al principio. Verdad. A lo mejor ahí te dan un Yoshi o algo así. ¡Ay, mira! Sigue para adelante. Y a lo mejor esas puertas... Yo creo que de un salto llego. De un salto lo llevo para allá, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Tendré que coger un post de uno de estos sitios, ¿no? La muerte, ¿no? ¿La meta? ¿La meta? ¿La meta? ¿Cuál? ¿La cojo? Sí, hombre. ¿Sí? ¿Aún puede ser una meta troll? ¿No? ¿Cuál? 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 Vamos a ver. Vale. ¡Re guata, amigo! Bueno. Sigue todavía por ahí. Así que tenemos que hacer más niveles. Vale. Ahora el siguiente. ¿Empiezo yo o empiezo tú? ¡Qué con cuidado! ¡Vale! Ay, que me encanta, super mono. Tira para adelante, anda. ¿Qué haces? Mano, es que hay tiempo, ¿eh? Tengo miedo. De verdad. A ver. A ver. El pavo. O sea, el lujo. Elige una puerta ya. Esta. ¿Y esa lente de tus tíos? ¿Qué haces? Se me ha metido solo. ¡Corre! Toma. Me toca. Cógete la vida. Claro, lo ve. ¿De las partidas? Viedita que te diga. O sea, al final sí fue más celo, pero yo, ¿no? ¿Qué? Sin malgastar vida y todo. Haz tú primero, ninja. Vale. Ya sé el truco. Venga, que se puede. Me pongo aquí, me pongo aquí, me pongo aquí. GG, GG. Y es que además aparece a tu lado la tía, ¿eh? Sí, sí, porque viene a por mí. Porque no sabe que yo te voy a hacer ya. Y estoy chiquita y sigue. ¡Dios mío! Está rapidez con él. Cuidado, no te vayas a salir y que vuelva a aparecer, ¿eh? No, no, no. ¿Estás segura? Sí. Sí, segurísimo. Venga, dale. Toma. ¿Estás acá? Malditos Koopas. Ah, sí. Es que me caen fatal, eso. Como los bichos más feos de... Eh, eh, wechu, 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 wechu. ¿Es más feo o no? Eh, wechu, 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 wechu. A mí me gusta mucho el diseño de los Koopas así, entretene. Venga, no me caen bien. Toma. Eso sí, nos vamos a liarla con el caparazón. Y ya la liaste tú bastante. ¡Eh, eh, wechu! Necesito una pausa. Demasiada tensión en el ambiente. Solo quedan los Koopas y las malditas hormigas. Sí. Vamos a por los Koopas primero. Las hormigas van a ser lo más complicado, los sabros. Joopito, tú sabes. Ya tú sabes, chicos, ya tú sabes. Es que los Koopas son tontos y no te echan cuenta. Exacto. Que son como muy lerditos. Mira, y te los cargas así. Ah, sí, ¿qué es eso? Eh, hermana, ya te ha visto, ya te ha visto. Solo te queda una moneda. Solo te queda una maldita moneda, no fíjate. La cual no me va a quitar nadie. Bien. Y ahora nos vamos a las hormigas. Nos vamos de fiesta a por las hormigas. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? No, tú, porfa. Ya, ya, pero estás preparado. No, lo voy a hacer yo. No, 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 lo voy a hacer yo. ¿Por qué? Estoy en racha, estoy en fire. Vale, vale. Estoy en fire, estoy en fire, estoy en fire. Yo creo que tampoco está complicado, o sea, porque las hormigas tampoco te quieren atacar. Es que exacto, son bichos pacifistas. ¿Quién vota por qué utilicemos las hormigas con ellos? Vamos con Luigi. Ah, que pongo... Ah, que pongo... ¿En serio? Yo que a ti, yo que tú, le daría el poo. Pero no lo pongas ahí. ¿Por qué? Me lo puedo llevar, ¿no? Depende. A ver. Venga, vamos. Venga, jugar. 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 Yo no sabía que esto se podía hacer, ¿eh? En realidad estamos trucando, espérate. Pero es que, hermana, ¿para qué? Eh, venga, ven. Ven a por mí, ven a por mí. Que apareció ahí la ratona. Toma, va a tu casa. Este. ¡No! Sí, sí. Venga, va. No, no, no. Sí, sí, Manuel, por lo. No. Ahora, ahora, cuando esté... Lo vamos a ahorrar para las... No, pero, tío, si esta tía no te la cargas con nada. Lo vamos a ahorrar para las moscas esas. Las moscas, no. Para las moscas mejor vamos a coger otra cosa. No, porque esa no la puede matar. Ya tiene ninguna otra forma. Ah, ¿no? No, claro que no. ¡Ele de abajo, tío! Tío. 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 ¿Qué pasa? Qué rata. Qué rata, qué rata, qué rata. Venga, va. Está bien, me lo pongo yo aquí. Mira esto. Que la red de ella se va a patrolar, ¿te imaginas? Sería súper gracioso, ¿no? Déjala ahí, déjala ahí. Vale, gracias. Toma, va a tu casa. ¿Qué? ¡No! Se va a venir, se va a venir. Se viene, se viene, se viene. Pero quiera la de arriba. Quiera la de arriba, colega. Quiera la de arriba. Le falta un toque también, te digo, ¿eh? Es la de allí. Por rata. Tiene el pat. Alta a otro. Alta a otro. Alta a otro. Toma, va a tu casa ya. Vale, y nos vamos. Ahora me toca a mí, ¿eh? ¡Dale! Bueno, por favor, que hay tiempo, chicos. Que hay tiempo. ¿Intentamos con estos bichos primero? Sí, sí, con esos bichos. Para acabar con el pastel a un borde al principio. Ya lo demás son más facilillos. ¡Ostras! Que no se puede, hermana. Es que no se puede matar por nada. Son inmortales esos malditos bichos. Malditas moscas. Para que no crean tan perfeitos. ¡No! Minus mal que las cuburías no te hacen daño. Lo he hecho. Ya. Tenemos las hormigas. Tenemos las hormigas. ¿Qué? Dame. Dame, 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 dame. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Ya está, gato. Hay un gato. Mira para allá, Manoy, que a ver si el gato se va a quedar sentiendo. No, Manoy, que no. Que no hay nada. Vale. Porfa. ¿A dónde voy? ¿A este? Sí. Hola, Goomba. Estoy un gatito. ¡Qué rata! Sí, es que yo sabía que estuviera pasando. Manoy, ¿qué haces? ¡Ve tra allá! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vaya tontería. Ya está, ya lo hemos encerrado. Como eso esté costando monedas de juego, me enfado, ¿eh? Venga, para tu casa ya. Estamos haciendo al modo cheto esto, ¿eh? ¿Qué pone que es? Solo te quedan nueve monedas, hermana. No failes. No failemos. Por favor. No hay alguien que ha usado truco todo el rato. Cuidado que están ahí. Cuidado que está ahí... Ope. Vamos, hermana. De verdad. No me creo yo que acabamos de... ¡Hermana! ¡Da igual! Da igual una vida más. Sí que importa, tío. Nos han dado tres monedas más. Calma. Ya. ¿Por qué? Tío. Ah, bueno. No nos quitan. Claro que no. Ay, yo pensé que sí. Espérate. Voy a venir a trabajar a la gente. No me cuenten más historias. Ay. ¿Seguro? Sí. Vamos a trabajar, se ha dicho. Pero solo hay un tope para cada... Pues nada, Game Maniacos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado mucho, 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 mucho. Ya sabéis que si ha sido así, dadle un buen like. Compartirlo con vuestros amigos. Y suscribiros al canal. Si todavía no lo habéis hecho. Y darle a la campanita. Así. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.